El muñeco con ustedes, señores y señores, ahí lo tenemos, va a ser el corte, el corte del alfajor, el corte del alfajor, el furga, el furga con ustedes, corte del alfajor, señores y señores, estamos en la fucking pana, la fucking pana, corte del alfajor, a la perfección, a la perfección, a la perfección, a la perfección, un poroto, Un saludo, por favor, yo quiero que lo cortes en cuatro ahora, por favor, otra mitad, otra mitad, otra mitad, Guardense el sincero, no, no, púchalo, y bueno, Crónica TV informa, muere, alfajor Terrabussi, en práctica de corte, Se termina, se termina.